Buenas tardes, enero 7, un día después de la situación del Congreso, del Capitolio y les voy a dar la opinión mía, porque yo soy así, yo soy así, yo miro las cosas por aquí, por allá, por todos lados y saco mis propias conclusiones y quiero empezar, quiero empezar por decir que lo que sucedió en el Capitolio no estoy totalmente de acuerdo con él, estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué? porque violencia no es nada bueno la violencia no es nada bueno, ahora, ¿quiénes fueron los violentos? ¿quiénes fueron? porque yo he ido a reuniones, manifestaciones a favor de Donald Trump y yo nunca he visto a un zapingo vestido de vikingo, ni a otro que me mierda con la barba de talibán, nunca los he visto, créanme créanme que no, de hecho, al vikinguito, al otro de la barbista, lo han visto, en junio junio del año pasado, en manifestaciones de Antifa, yo dudo, dudo, que esos perpentros hayan sido partidarios de Trump, lo dudo, pero bueno, pero bueno, vamos a pensar de que sí de que esos apoyan a Donald Trump, que son sus fieles seguidores, no simbolizan a la mayoría de los seguidores de Donald Trump, ahí no había ni la mitad de gente que hubo, ¿eh? cuando el policía ajustició a Floyd, el afroamericano, ¿qué cantidad de gente sin máscara, señores? ¿qué cantidad de gente sin máscara? y yo no vi un hijoputa noticiero decir que estaban contagiando con el virus, de que estaban esparciendo el virus, no, ahí es que habían 25 pelagatos, pelagatos, esos eran los peligrosos sin máscara, ahora, todo lo que fueron al funeral de Floyd, donde tú nada más podías llevar, si se murió un familiar querido, a 10 personas, cuidado, no lo podías ni ver, y a Floyd le hicieron tremendo funeral, señores, por matar a un tipo que es un criminal, un drogadicto que no lo acuso por ser drogadicto, porque eso es una enfermedad, lo que sea, ok, tiene que tener su proceso, proceso que él no buscó seguir nunca en su vida, pero sí, sí golpeaba a las mujeres embarazadas, sí daba cheque falso, dinero falso, era un criminal de alto calibre, y ese sí se pudo manifestar la gente, sin mascarilla, por todo el país, ¿verdad? y lo aplaudían porque estaban en su derecho, pero estos pelagatos, suponiendo que sean partidarios de Trump, no tienen el derecho, señores, no tienen el derecho, ok, ellos no tienen el derecho, pero cuando mataron a la enfermerita, que ahora no me acuerdo el nombre, la policía que irrumpió en una casa y disparó y la mató, también salieron para la calle, pero señores, ¿por qué entraron a la casa? porque el marido era un drug dealer, fíjate que ejemplo de marido ese, y ella lo sabía, porque si esto es paso, tú tienes que saber que es un vendedor de droga, donde está jodiendo a un mille de gente, ¿verdad? inclusive niños, mujeres, todo por la droga, ¿verdad? y tenían una orden de allanamiento, y cuando la policía entra, el hombre la usa de escudo, fíjate, pero era afroamericana, la pobrecita afroamericana, y se puede manifestar, pero lo que no se puede manifestar, son los partidarios de Trump, esos no se pueden manifestar, no tienen el derecho, coño, no tienen el derecho de manifestarse de la forma que lo hicieron, que yo considero que fue violenta, pero todavía no he llegado allá, ok, violenta, pero yo no vi que quemaron, yo no vi que rompieron ninguna, ¿cómo se llama? ninguna, que robaron, que robaron nada, regaron papeles, rompieron una ventana para entrar, ok, una ventana del Capitolio, ¿verdad? ¿cuánto quemaron los Black Lives Matter por todo del país? se apoderaron de sitios, diciendo que eso era territorio libre de América, ay Dios mío, territorio libre de América, y están pidiendo el agua por seña, y cuando Trump dijo que le iba a mandar al ejército, dijeron que no, que ellos estaban en su derecho de manifestarse, milagro ayer, ya le habían pedido el ejército a Trump, porque fue Trump el que lo mandó, no fue más nadie que Trump, ok, pero no tenían el derecho de manifestarse los partidarios, los supuestos partidarios de Donald Trump, esos no tienen el derecho, derechos los tienen los afroamericanos, los criminales, delincuentes, vendedrogas, traficantes, esos tienen el derecho, el otro afroamericano, a fajarse con la policía, le meten 40 tiros en la espalda, lo vean inválido, hay que salir a fajarse por el afroamericano, que era otro criminal, porque yo con la policía no me bajo, ni voy a buscar un arma bajo el asiento, porque me van a caer a tiro, no la policía, cualquiera, en defensa propia, hacer lo mismo, alabado, pero el afroamericano también, pobrecito, pobrecito el afro, puede ser pobre, por eso puede manifestarse, pero los que no tienen derecho a manifestarse, vuelvo y repito, son los que apoyan a Donald Trump, esos son fascistas, esos son fascistas, los otros no, los otros son unos angelitos de Dios, y salían con televisores y tenis Nike, porque son unos miserables, es lo que son, entonces no me vayan a decir ahora que era un grupito malo de Black Lives Matter, un grupito malo de Antifa, no me vengan con esa, porque entonces es un grupito malo de los partidarios de Tron, un grupito malo, no todos son así, fue ese grupito, y que dudo, como digo, que sea partidario de Tron, esa vestimenta, esa normalidad, no creo que sean partidarios de Tron, no lo creo señores, pero bueno, vamos a dejarlo a la duda, vamos a dejarlo a la duda, una muerta en el Capitolio, que no saben qué decir, uno dicen que el tiro en el cuello, otro que el tiro en el estómago, no saben dónde fue el tiro, pero esta muerta, la pobre mujer, la pobre mujer que no tenía que morirse, ok, pero ¿quién disparó? Oiga, me corto uno de los dos, que fue la policía o la seguridad adentro del Capitolio, y si fue así, bueno, ok, fue la seguridad, estaba en el momento equivocado y se murió la señora, que dio la tenía su gloria, y ya, tú sabes, comparto el dolor con la familia, porque una muerte es una muerte, nadie quiere que se muera la gente así, pero ahora hay cuatro muertes, señor, Lin Wood, sacó y voy a dejar la foto aquí, con el post de este video, los otros tres muertos, dos murieron a las siete de la mañana, y están los nombres, entonces ahora, todo el que se murió en Washington, a esa, por la mañana, ese día o al día anterior, se murió en el Capitolio, porque eso es lo que hacen ellos, eso es lo que hacen ellos, ¿verdad? Trump salió dos veces, dos veces, y puso un video en Twitter, diciendo que está bien, que él sabía el dolor, que si esto, pero que fueran para casa, que respetaran la ley y el orden, que la respetaran, ¿verdad? él dio el mensaje, que hicieron en Twitter, bloquearon a Trump 12 horas, imagínate si el presidente está diciendo, que se vayan para su casa, que no sigan con la violencia, que respeten la ley y el orden, y lo cortan porque está mal, y si el presidente dice, como ellos dicen, que él dice, vayan para acá, y vamos a manifestar, y vamos a romper, que yo nunca lo he oído decir nada de eso, entonces, cuando el presidente dice eso, lo cortan porque está incitando la violencia, ayer que estaba con, ayer que estaba, ¿cómo se llama? En contra de la violencia, lo cortaron, en Facebook, en Twitter, entonces dicen ustedes, que no hay totalitarismo aquí, que no hay parcialidad, porque no me digan eso a mí, yo estoy bloqueado en Facebook, yo estoy bloqueado en Facebook, por poner una foto del hijo del pedófilo del presidente que va a salir nuevo, de Biden, por poner una foto del hijo pedófilo, y es que es otro pedófilo también, me bloquearon por eso, y la foto está ahí, la foto está ahí señores, no quieran tapar el sol con un dedo, pero es el presidente que ustedes escogieron, a mí no me vengan ahora, los cubanitos, ni mi papá, ni nadie, que no me vengan, que se lo pidan a Biden todo, a mí ya no me empiezo, ya, 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 yo estoy ya, contento, con el que salga, a mí no me va a faltar nada, tengo trabajo y vivo en Estados Unidos, es un país libre, si este tipo salió a la fuerza, por todas las trampas que hicieron, en cuatro años se va, y si no, en cuatro, en ocho, se va, aquí no hay 61 años de dictadura, no existe, no existe, y ahora lo último que quería decirle, señores, otra cosita del Capitolio, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes? Si esa es la seguridad que tiene el Capitolio, es decir, la seguridad que protege a los senadores, a los congresistas, yo me quedé frío, con siete pelagatos entraron, hicieron lo que le dio la gana con los policías, ¿qué clase de pendejo los policías esos, señores? Entonces puede venir cualquiera y entrar al Capitolio y formarse un lío, ¿no? Porque ellos son incapaces, incapaces de estar preparados para eso, vaya, eso es inaudito, señores, que la policía esa que es especial para proteger a los senadores, a los congresistas, no pueden detener a 14, 15, 20 pelagatos, que eran los principios que estaban ahí, los primeros, ¿no lo pudieron hacer o lo dejaron entrar para que se formara lo que se formara? ¿Eh? ¿No lo habrán dejado entrar? Porque ya estaba cuadrado, vengan Antifa, ven vikingos, ven vikingitos, ven, que nosotros te vamos a dejar entrar, vamos a jalar un poquito la reja, pero al final tú pasas, no te preocupes, te sientas en una silla, riegas los papeles, rompes la ventana, y ya, la culpa es de los partidarios de Trump. ¡Je, je, je! ¡Qué bueno está esto, señores! Pero bueno, yo lo veo así, hay quien lo ve que no es así, bueno, mírenlo como ustedes lo quieran, van a venir cuatro añitos de presidente Biden, si es que llega, todavía no sé qué va a hacer Trump, no sé todavía lo que van a hacer, no queda de otra, pero no me protesten, ya la gasolina está a 2,25, 2,25, y todavía el hombre no ha llegado, prepárense para la mascarilla obligada, prepárense para un mes sin trabajar encerrado tu mundo, nadie me proteste, que voy a estar de lo más contento, de lo más contento. Entonces la policía esa es la más estúpida del mundo, la que tiene que proteger a los principales, ¿no? A los que vigilan la democracia del mundo entero, todo eso. Y la policía deja entrar a cuatro revoltosos, con unos tarritos ahí en la cabeza, ni que fuera a rarnar, ni un carajo, ni el deshuesado. Y los dejo entrar porque si entran y destrocen, porque ustedes son los que mandan aquí, Antifa y Ula y Ula y Mares, aquí más nadie manda. ¿Tú me entiendes? Es así. Ahora cuando los Ula y Ula y Mares estuvieron en la calle, yo no vi a la policía ni tan siquiera, ni tan siquiera, ponerte a la frente, fíjate. Se ponían a un ladito, se arrodillaban, oh sí señor, vaya, ni a Dios ni a la iglesia se arrodillan ellos y se arrodillaban adelante de los Black Lives Mares y de los Antifa que son terroristas. Ay, igual que son terroristas los supremacistas blancos también, también son terroristas. Aquí todo el que hace, el que comete violencia es terrorista, o es violento y eso no va a ningún lado. La violencia no va a ningún lado. Otro detallito, fíjate, ya se me olvidaba, otro detallito. Oye, van a hacer destrozos en el Capitolio y ninguno se cubre la máscara, la cara. Coño, qué criminales tan bonitos esos que se quedan así delante de la cámara para que los retraten, para que ahora vaya la policía y los meta presos. Estoy seguro que ninguno va a ir presos, señores, porque esos no son partidarios de Trump, señores. No lo son, no lo son, porque si fueran partidarios de Trump ya estuvieran presos ya. Yo no he visto que habían metido presos al vikingo, que todo el mundo le vio la cara. Al otro come mierda de la barba, que todo el mundo le vio la cara. Al otro que se sentó en la oficina con las patas para arriba, que todo el mundo le vio la cara. A todos, a todos los principales, a los cabecillas, ninguno se cubrió el rostro. Los Black Lives Matter por lo menos, coño, tenían gorro, tenían una capucha, rompían carro policía, pero nadie podía, coño, quiénes son estos, y aún así los cogieron. Bueno, sin embargo, a estos, a estos, que estaban así como yo, mira, al bonito, porque ellos están más bonitos que ellos, que estaban así al descubierto, no tan lindos como yo, pero al descubierto, pues a estos no les va a pasar nada. No les va a pasar nada porque, porque estaban con Antifa, señores, porque estaban con Black Lives Matter. Porque si llegan a ser de tronco, ya estuvieran presos ya 15 años, porque son un edificio federal, federal, y ellos los atacaron sin máscara, se tiraron fotos, comieron pastelitos, ay Dios mío. Yo se los dejo de tarea, esa es mi opinión. A mí nadie me venga a decir nada, de Cuba no me hablen ni carajo, porque yo no nací en Cuba, yo, a Cuba a mí me abortó, fue un aborto. Y aquel país es una mierda y una apestosidad tremenda. No lo quiero, señores, lo odio con todo mi corazón. Patria no es donde tú naces, sino donde tú eliges morir. Es aquella que te recibe con los brazos abiertos, después que tú tienes que salir huyendo de donde naciste, por 20.000 dificultades y 20.000 apestosidades que existen en Cuba, y violaciones y todo lo que ya sabemos. Así que desde Cuba a mí no me hable nadie, que eso es una asquerosidad, una putrefacción completa. Así que, que viva Estados Unidos de América, que viva la libertad, que viva la democracia. Aunque se violó en este año, yo espero que esto no vuelva a suceder en los votos electorales, y además nadie va a creer en esas máquinas, en esas elecciones, ellos van a tratar de cambiar el sistema de elecciones también. Esperemos que con el control demócrata del Senado y del Congreso, y del Congreso, esperemos que aún así no lo logren, y que todavía hayan personas cuerdas allí, donde nosotros somos los que les pagamos, empleados de nosotros, están cuerdos todavía, y no voten a favor de todas esas anormalidades, que va a votar el pedófilo este, que fue elegido o no, porque no fue elegido, que robó los votos y que fue certificado ilegalmente. Porque si hay fraude, es ilegal. Así que los dejo. Vamos a ver cuánto les dura la felicidad.